No vamos a ser inquisitivos, vamos a ser preventivos y orientadores. Entonces, por eso es el motivo de las capacitaciones ante las cámaras, ante las centrales obreras y ante la difusión con cualquier empresario para que pueda tener acceso a la página también de internet, donde vienen consagrados todos los programas, los incentivos, los distintivos y las fortalezas que le puede aplicar la nueva ley de la truco. Entonces, todo trabajador tiene que estar capacitado. Sin duda, la capacidad de desestramiento, sobre todo seguridad e higiene, para que sea preventivo, evitar los riesgos y es inconstante la motivación, el combate al estrés genera más productividad. Entonces, creo que hay conceptos innovadores, entre los cuales se pueden ser más productivos.